¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy te vamos a hablar sobre las marcas que tuvieron mayor crecimiento en ventas a lo largo de todo el 2019. Esto es Motoren, acompáñanos. A pesar de que la industria automotriz presentó una caída general en ventas, algunas marcas dentro de este fenómeno lograron crecer. Así es que vamos a ver a las 10 marcas que presentaron mayor crecimiento porcentual y por qué podemos atribuir este crecimiento. Este vídeo es una conclusión de todos los reportes que te compartimos durante el año pasado porque consideramos todas las ventas del año que como te lo dijo Daniel, año con año ha ido a la baja y este año nos tocó un decrecimiento del 7.7%. En el décimo lugar encontramos a Mazda que presentó un crecimiento del 3.4%. Atribuimos este crecimiento a tres vehículos. El principal y su producto estrella, el Mazda 3, fue uno de los productos más esperados a principio del año 2019 y hubo momentos en que la marca no se daba abasto por la demanda que tenían con este vehículo. Otro fue la actualización de su Mazda 2, que este vehículo han sabido actualizarlo en el momento necesario para que no se quede tan rezagado frente a sus competidores. La primera actualización que recibió fue en la seguridad ofreciendo todo el nivel desde la primera versión de equipamiento y en este año para el modelo 2020 tuvo una actualización que lo vuelve competente con todos los vehículos del segmento en equipamiento. En el noviembre lugar está Land Rover que creció un 5.7%. Pensamos que creció principalmente por los esquemas financieros y porque como te lo dijimos durante todo el año, los vehículos premium, a diferencia de los vehículos de volumen, tuvieron un aumento por nuevas motorizaciones, equipamiento, porque pensamos que se quitó un poco la etiqueta de ser vehículos para personas más grandes o que tienen un precio muy alto. Cuando vemos que no, hay vehículos que empiezan debajo de los $800,000 pesos ofreciendo muy buenas prestaciones en motorizaciones y sobre todo en prestaciones off-road. En el octavo puesto encontramos a Subaru con un crecimiento del 8.7%. Esta es una marca que si te la mencionábamos hace dos años y lo leíamos en los comentarios, hay muchas personas que ni siquiera la conocían y es porque la estrategia de marketing no es la mejor, pero poco a poco han podido ir ganando consumidores porque tienen productos que son muy buenos. Nosotros se los hemos mencionado en el canal. Camionetas como lo es, la Subaru XV que la consideramos como la mejor dentro de su segmento y también a la Subaru Forester que es otro de los productos que es de los mejores dentro de su segmento. Así es que podemos esperar que esta marca siga creciendo porque poco a poco vamos encontrando más distribuidores dentro del territorio nacional y esto mejora la atención post-venta que es justamente el punto débil de la marca en este momento en México. Si tienen que poner a trabajar un poco más para vender más que si lo hubieran hecho en años pasados, tal vez estarían en una posición más alta con más participación en el mercado y sobre todo, como dice Anel, que la gente los conozca más, pero con apertura de nuevos distribuidores, esto puede cambiar. En el séptimo lugar tenemos a Isuzu, una marca que hace vehículos pesados que tuvo un crecimiento del 11.4%, principalmente por los consumos de combustible que son más bajos y también porque tienen un bajo costo de mantenimiento apartados muy necesarios en este tipo de vehículos. En el sexto puesto encontramos a Mitsubishi que tuvo un crecimiento del 11.9%. Esta es una marca que tiene fieles consumidores porque tiene vehículos muy interesantes como la que te enseñamos hace poquito, la Montero Sport, que prácticamente es un vehículo de nicho. No hay un rival directo para ese vehículo por las prestaciones off-road, ser vehículos que tienen muy buen nivel de seguridad, principalmente en sus SUVs, y porque incluyeron la versión sedán de su Mirage, el Mirage G4, que se ve beneficiado por todo el marketing que Dodge hizo con el Attitude. En el quinto lugar tenemos a la Francesa Peugeot que creció 12.8%. Desafortunadamente, aunque hemos creído, no hemos podido probar ningún vehículo y menos tener algún vídeo en el canal porque la marca no nos contesta, pero tiene muy buenos vehículos con motorizaciones diesel, muy buenos diseños al exterior, al interior y sobre todo un muy buen y gran nivel de equipamiento en la mayoría de sus vehículos. Esperamos este año que la marca sabrá con nosotros y traerte algún vídeo. En el cuarto puesto encontramos a Suzuki con un crecimiento del 18.3% y es una marca que sigue creciendo desde el año 2018. La estrategia de esta marca es muy interesante. Los vehículos que más se venden en México son los subcompactos y son justamente los únicos que ofrece Suzuki en México. Dentro de los segmentos donde compiten, difícilmente encontramos productos con mejor relación costo-beneficio a los que ofrecen estos vehículos. Tienen un equipamiento que es competitivo y mecánicas que son muy interesantes. Esto lo logran con materiales que no son de la mejor calidad, pero aún así han logrado seguir atrapando consumidores que en este momento, en el año 2020, Rodrigo y yo consideramos que están perdiendo esa relación costo-beneficio por aumentar el precio y no ofrecernos equipamiento nuevo. Pero vamos a estar observando cómo se comportan las ventas de esta marca a lo largo de todo el 2020 que pensamos que no van a crecer tanto justamente porque están perdiendo esa relación costo-beneficio al aumentar precios y no ofrecernos equipamiento nuevo. En el tercer puesto encontramos a Renault con un crecimiento del 18.4% que es un poco sorprendente, aunque sabemos que su volumen de venta es porque todos los productos tienen un precio inicial más bajo que toda la competencia, aunque ofrecen menos seguridad y menos equipamiento. Este año presentaron un vehículo que tuvo muy buenas ventas, pero que nosotros no te recomendamos, que es el Renault Kwid, que ya sabemos que es muy polémico y porque la marca tiene clientes que buscan la robustez, la durabilidad y sobre todo los bajos costos de mantenimiento que ofrecen toda su gama. En el segundo puesto encontramos a Bentley que tuvo un crecimiento del 44.4% que como dato curioso pasó de vender 9 vehículos en 2018 a 13 vehículos en 2019. No hay mucho que hablar de esta marca que se ve beneficiada en sus ventas en 2019. Y en el primer lugar tenemos una marca nueva en México que es Jack que tuvo un crecimiento del 63.5%. Esta marca también aumentó sus ventas porque la gente la empezó a conocer más, aumentaron su publicidad, los distribuidores que tienen y sobre todo porque tienen una buena estrategia con sus productos, que se ve muy interesante a largo y mediano plazo aquí en México por la electrificación y nuevos modelos que esperamos este 2020. Y ahora pasamos a las marcas que presentan un mayor crecimiento en el volumen de sus ventas. En quinto puesto encontramos a Mitsubishi que pasó de vender 14.061 vehículos en 2018 a 15.738 vehículos, más de 1.000 vehículos extras entre estos dos periodos. En el cuarto lugar tenemos a Mazda que pasó de vender durante el 2018 58.102 unidades a vender 60.081 vehículos. En el tercer puesto encontramos a Kia y pensamos que esta es la marca que tiene el mayor logro de ventas en 2019 ya que pasó de vender 94.234 vehículos a 95.539 vehículos. Es más difícil que una marca que tiene alto volumen de ventas siga creciendo a una marca por ejemplo como Suzuki que tenía un menor volumen de ventas siga creciendo. En el segundo lugar tenemos a Suzuki que creció como te lo dijimos un 18.3% pasando de vender 26.380 unidades a vender 31.211 vehículos durante el 2019. Y la marca que tuvo mayor crecimiento en volumen de ventas fue Renault que pasó de vender 27.784 vehículos a 32.890 vehículos, más o menos 5.000 vehículos extras entre un año y otro. Y ahora te vamos a mencionar cuáles son las marcas que tienen mayor presencia dentro del mercado mexicano. Sorprendentemente Kia ya ocupa el quinto puesto con un 7.3% de todas las ventas en el territorio nacional. Esto es sorprendente porque esta marca solamente lleva cinco años en el mercado mexicano dándole la vuelta a marcas que llevan mucho más tiempo en el territorio. En el cuarto lugar y ya siente las pisadas de Kia es Toyota que tiene una participación del 8%. Esta marca tuvo un decrecimiento en ventas a pesar de que durante el final del año pasado tuvo presentaciones importantes con su Corolla y con su RAV4 que no fueron suficientes para aumentar las ventas durante 2019 aunque habrá que esperar a este año. En tercer puesto encontramos a Volkswagen que tenemos que recordar que Volkswagen abarca justamente la marca Volkswagen, Seat y Audi. A pesar de tener tres marcas en este conglomerado solamente logra el 13.8% y este número va a la baja. Un ejemplo de esto es que el segmento con mayor número de ventas en México son los sedanes subcompactos y su producto estrella era el Volkswagen Vento. Quisieron lograr esta misma fórmula con el Virtus que hasta este momento es un completo fracaso. En el segundo lugar tenemos otro grupo que es GM con marcas como Chevrolet, Cadillac y Buick. Este grupo tiene una participación del 16.1% en el mercado mexicano que también va a la baja. Con su marca Chevrolet vende mucho por los esquemas financieros que son muy accesibles para el mercado además de que tiene productos con un precio muy económico pero las ventas han disminuido mucho aunque este 2020 con su Onyx las ventas podrán aumentar. Y la marca con mayor presencia dentro del mercado mexicano es Nissan que actualmente ocupa el 20.3% este número ha caído muchísimo si tomamos como referencia que hace algunos años la marca tenía más del 35% de participación. Esto lo atribuimos principalmente a la salida del Nissan Zuru en el año 2017 que desde entonces la marca no ha podido tener un producto que sea equivalente en el volumen de ventas que les generaba ese vehículo que hasta este momento la marca se ha favorecido por el lanzamiento de su nuevo Nissan Versa pero quizá esto no le dure mucho tiempo por justamente lo que te acaba de decir Rodrigo el próximo lanzamiento del Chevrolet Onyx pero bueno en general la industria automotriz presentó una caída como te lo dije al principio del vídeo del 7.7% y no esperamos que este número vaya a aumentar al menos en este 2020. Y este año es muy importante para las marcas porque tienen que tener una buena estrategia como lo hizo Suzuki hace tres años quitando de su catálogo otros productos que no vendían tanto y centrándose en subcompactos como te lo explicó Daniel. Es una temporada crucial por la recuperación de las ventas que esperamos que sea como te lo compartimos en un vídeo de la semana pasada entre el 2021 y 2025 pero habrá que esperar que hacen las marcas. Pero al final de todo ya sabes que esto solamente es nuestra opinión déjanos en los comentarios qué opinas tú sobre la caída en ventas de los vehículos cuáles son los factores por los que tú crees que eso está sucediendo y en qué momento esto podría recuperarse o qué deberían de ser las marcas para recuperar las ventas. No olvides que encuentras nuevo contenido todos los martes jueves y domingos en nuestro canal y nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo. Hasta luego.